Una rola que pegó, está número uno, un artista que casi que no puso nada en su Instagram, de que oh mi raza ya salió el video oficial, oh mi raza ya salió el sencillo de llevarlo con mis cumbas de abramado, nada, nada, así que ando aguitado en esa parte, lo tuve que sacar porque si, estos días como que me... Hace unos días Peso Pluma se presentó por primera vez en The Tonight Show con Jimmy Fallon para interpretar Ella Baila Sola, éxito que realizó en colaboración con Eslabón Armado. A través de El Gordo y La Flaca, así como también en un live en Instagram, la agrupación Eslabón Armado mostró su descontento ya que ellos no fueron invitados al programa internacional. Pedro Tobar, vocalista del grupo y compositor de la canción que hasta el momento está en los primeros lugares de las listas musicales más importantes, comentó estar un poco triste luego de que Peso Pluma no le diera el crédito de la canción. No nos dieron la invitación, no nos hablaron en el programa ese de Jimmy Fallon, pero todo bien no nos aguitamos, mencionó Tobar. Según mencionaron el cantante y los otros integrantes del grupo, les hubiera gustado que a ellos también los invitaran al programa. Cabe señalar que el video musical cuenta con más de 93 millones de visualizaciones dentro de la plataforma de YouTube, pero en el caso de los streams o reproducciones en Spotify, son más de 257 millones. Una rola que pegó, está el número uno, un artista que casi que no puso nada en su Instagram, de que oh mi raza ya salió el video oficial, oh mi raza ya salió el sencillo de llevar a eso a lo que es como desabramado. Pero nada, nada, así que ando aguitado en esa parte, lo tuve que sacar porque sí, estos días como que me he sentido poco aguitadón. El disco salió, me encanta el pinche disco Machine, no sé por qué la gente lo critica mucho, pero a mí me gusta. Yo quisiera relucir la canción más, más con, yo desearía estar ahí con Jimmy Fallon, con Peso Pluma, yo desearía estar en, no a ese nivel como está él, pero ahí con él cantando la canción porque es como ustedes la escuchan. ¿Me entienden? Así que raza, así, me ojité poquito, no viento, pero todo bien, mi respeto es para cada quien y voy a seguir diciéndole ganas, voy a seguir diciendo música y esperen nuevas cosas. La verdad es que te revivió la carrera, papá, la neta, te voy a seguir diciendo, la neta, si la canción Ella Baila Zara no estuviera en esta posición, con eslabón o sin eslabón o sin Peso Pluma o sin Peso Pluma, no hubiera el explote este que se está haciendo todo el recrano mexicano, la neta. Hay que decir la neta, la canción llegó al número uno, la primera canción que llegó al uno, hay que decir la neta, es la neta, es la primera rola de todo pinche recrano mexicano que llegó al número uno. Con sentimiento, que es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música y no merecer crédito para tu rola, como que what the fuck. Básicamente es lo que es, no recibí crédito para mi rola, pero no me aguito, no me aguito, la rola es 100% mía, me vale madre. Anyways, vamos a continuar con este carrito. Gracias. 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 Gracias.